258 adultos mayores reciben constancia del curso de computación que brinda el DIF en Tecámac. Porque parece mentira que lo que no hicimos en nuestra juventud, lo estamos haciendo ahora. La suma del esfuerzo y la dedicación se conjuntaron en las casas Club para Adultos Mayores de Loma Bonita, héroes de Tecámac, Felipe Villanueva y de la Casa Anfitriona de Real Castel, en las cuales el sistema DIF en Tecámac implementó cursos de computación que concluyeron a principios de abril. Por lo que el pasado lunes 8 se realizó la entrega de reconocimientos encabezado por la presidenta del sistema local para el desarrollo integral de la familia Lili Urbina Salazar, que contó además con la presencia de Rocío Díaz Montoya, alcaldesa de Tecámac, quien se dijo agradecida con la vida y con Dios por permitirle servir a los amigos que conoce y reconoce desde su infancia. Reconocer que ustedes tienen todo, tienen sabiduría, tienen paciencia y tienen algo bien importante que es siempre están para todos nosotros, siempre tienen el tiempo, el amor y son incondicionales para servir al produjo. Gracias por darnos todo eso a los adultos mayores, me aprecio total. Voy a donar 50 tablets para los primeros lugares para los jóvenes de computación. Durante la administración municipal del hoy diputado local Arón Urbina Bedoya, fue que arrancaron los cursos con duración de dos meses, que les permitieron aprender el manejo del equipo de cómputo que incluye software básico y uso de internet. Esto para que los adultos mayores estén al tanto de la tecnología y sobre todo, para poderse comunicar por la red con familiares y amigos que radiquen en otras ciudades de nuestro país o del resto del mundo. Que con esta generación del día de hoy que egresan, que son 250 alumnos de las cuatro casas, clubs que hay en el municipio de Tecámac, vienen a sumarse 1.221 adultos mayores que se han graduado de los cursos de computación. El director del DIF Tecámac anunció que se ampliará a tres meses la impartición de los cursos con la finalidad de que sus alumnos salgan mejor preparados. Se dijo satisfecho por la labor que hacen tanto el DIF como el ayuntamiento, al atender a más de 1.420 adultos mayores, comparado con las ocho casas club que atiende Toluca, a donde acuden 872 personas. Sin no olvidar que la misión se cumple gracias a los profesores Kenia y Miguel Antonio, que imparten las clases. Me emociona mucho porque después de que estaba yo tan triste, ahora ustedes nos han vuelto a la vida de ver. Ahora dejo todo por el DIF. Bella época, tiempos inolvidables, reencuentro e hilos de plata, fueron algunas de las casas que se hicieron presentes. Finalmente la presidenta municipal pidió a los graduados que la sigan por Facebook para mantenerse al tanto de todo lo que se hace por Tecámac. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.